En la ubicación hemos hecho diagnósticos, cómo está la ciudad, qué está pasando con la ciudad y el mayor de los problemas son los loteamientos, pero cada vez son peores y en lugares donde no debería haber loteamientos, como es hacia la zona sur, hacia San Andrés porque está en la fuente de recarga hídrica y hacia la parte de los viñedos. Miren, ahora tenemos a las 3 de la tarde una reunión auspiciada, solicitada por ANIF porque están preocupados por la cantidad de loteamientos. Entonces agarro y solicito un informe al INSRA a raíz de una reunión que hemos tenido incluso con los concejales y decir, oiga, ¿por qué hay tanto loteamiento? ¿por qué hay tanto crecimiento desmesurado? Bueno, haciéndole el seguimiento a la nota que hemos enviado a la doctora Belín nos responden vía WhatsApp que ya está el informe, como dice aquí este documento nos indica que ya está el ingeniero Fausto, nos informa del costo de aranceles de servicios prestados por el INSRA se encuentra concluido para la firma del director y su cancelación respectiva es de acuerdo a los siguientes informe técnico legal, 650 bolivianos, informe digital por vértices, 78.580 bolivianos 80.000 bolivianos de información que nos debería dar, pues, somos del Estado no queremos más que proteger el bien de la ciudadanía imagínense cómo vamos a quedar si no tenemos agua, dónde va a ir la sostenibilidad de Tarija y sin embargo, ¿qué está pasando con esto? ¿qué nos quiere decir? yo le pido a la población que saque sus propias conclusiones o sea, ¿qué es esto? ¿quieren un convenio? estamos prestos a hacer convenio ¿qué quieren de nosotros como gobierno municipal? lo hagamos el INSRA debería darnos la información a solicitud estamos peleando por un censo que nos permita planificar pero también los demás servicios nos tienen que dar la información a los gobiernos municipales señores, y ahí hablo también a los demás municipios que tienen el mismo problema solicitemos una competencia compartida ya es hora de que nuestra autonomía se la tome en cuenta y no tengamos que depender del INSRA que nos cobren 80.000 bolivianos por información que necesitamos exijamos una nueva revisión a las competencias tengamos competencias compartidas o si no pueden ellos, nos las den al gobierno municipal esta información nos sirve para poder ver cómo estamos hacia dónde se está yendo la ciudad y dónde debería irse eso debería ser, incluso el INSRA debería alertar al gobierno municipal oiga, ¿sabe qué? aquí se están habiendo loteamientos, hagamos algo mire, es increíble lo que está pasando con... ¿este cobro tendrá alguna intención de proteger tal vez a los avasaliadores? les dejo la conclusión al televidente, les dejo ahí les dejo ahí, a mí me ha parecido hasta absurdo hasta cuando he visto esto no lo podía creer voy a solicitar una reunión a través de nuestro alcalde a través del consejo municipal nos sentemos en mesa primero, aclárenos las cosas ahora, ¿qué quieren? ¿quieren convenio? firmemos convenio ahora, también el INSRA fue creado por ley hasta determinado tiempo se excedió de ese tiempo, ¿no podrían ir también por lo legal? no tiene nada que ver el INSRA, ya no tendrían nada que hacer en Tarija nosotros lo que buscamos es que ya empiece la Cámara de Diputados empiece a pelear por las autonomías o sea, realmente seamos autónomos nosotros deberíamos tener nuestro Instituto Nacional de Estadística y no sólo para hacer estadística dentro de la mancha urbana en todo el territorio por eso somos gobierno municipal de la provincia cercana área urbana y rural deberíamos tener un catastro del área urbana y rural ahí le doy toda la razón nosotros deberíamos saber qué se hace, qué se tiene, qué no se tiene cada uno pero no pues 80 mil bolivianos o sea, ustedes saben lo que se tarda como gobierno de acolas normativas de pagar 50 mil, 80 mil bolivianos se tarda hasta 3 meses para poder hacer este pago o sea, seamos serios la verdad, espero que la doctora no tenga conocimiento de lo que ha hecho su técnico la espero en mi oficina hablemos, trabajamos en la Salamanca o aquí en el despacho de nuestro alcalde nos reunamos, sentémonos pero por favor, hagamos patria hagamos tarija no es justo lo que está pasando el gobernador del departamento priorizó la entrega de la canasta alimentaria a todos aquellos que la necesiten pagamos deudas para beneficiar a 41 mil adultos mayores 35 millones de bolivianos presupuestados para 20 productos que en su mayoría son elaborados en el departamento estos son los cambios que logramos así reactivamos tarija gobierno autónomo departamental de tarija óptica limón c nos encontramos en la ciudad de tarija en la ubicación más céntrica a 20 metros de la plaza del azúcar sobre la calle colón entre madrid y 15 de abril trabajamos con todas las variedades blancos, antijerpes, blue y policarbonato con variedad de marcas y los mejores precios contamos con monturas de pasta, acetato, engomadas y de metal te ofrecemos garantía de un año y mantenimiento de por vida y en tan solo 20 minutos te entregamos tus lentes óptica limón c la mejor óptica para cuidar tus ojos la mejor opción para cuidar tu salud o la la Gracias por ver el video.